Oye, ¿eso está un poco diferente de cuando lo dejé? Hasta parece que más personas estuvieron aquí. Pero bueno, no importa, porque el viernes tuvimos una conferencia de Riot Games con novedades para lo que queda de esta temporada y también para lo que se viene en 2024. Así que si te lo perdiste, no te preocupes, no te pongas triste, tranquilo, de chill, que ahora te resumimos lo más importante. La escena competitiva en Latinoamérica cumple 10 años y por supuesto que no lo hemos olvidado. Es por eso que durante todo el clausura vamos a recordar esos grandes momentos que nos hicieron enamorar de nuestra competencia. También le damos la bienvenida a la escuadra argentina de Leviatown, que reemplazará a The Kings en la LLA. Con respecto al formato y los horarios, el torneo clausura se mantendrá igual que en la apertura y el campeón no solo se llevará la copa y el cupo a World Oats, también se convertirá en el primer campeón en la década de aniversario en conmemoración de los primeros 10 años del competitivo regional. ¿Será Movistar R7 quien se llevará el galardón? ¿O tendremos a un nuevo campeón en esta clausura? Dejanos tu opinión en la cajita de comentarios. Más allá de la LLA, quien también promete fuertes emociones es el Tier 2 de nuestra región. Con la creación de la Liga Regional Norte y Liga Regional Sur, Latinoamérica buscará fortalecer el crecimiento de la región y ampliar el escenario para los futuros talentos emergentes. Es por eso que el próximo año tendremos la primera competencia interregional que permitirá a nuestros jugadores medirse contra las regiones de Brasil y Norteamérica. Este interregional tiene como objetivo unir el Tier 2 de las diferentes ligas del continente en un paso hacia adelante. Y no olvides que la Liga Regional Norte arranca este sábado 27 de mayo y la Liga Regional Sur el próximo jueves 1 de junio. Por supuesto que no podíamos olvidar el Campeonato Mundial que arrancará el 10 de octubre en Corea del Sur. Para empezar, contaremos con la participación de 22 equipos donde por primera vez Norteamérica y Europa disputarán un cuarto cupo al enfrentarse entre ellos en la serie clasificatoria de Worlds. Este será un enfrentamiento al mejor de cinco que le otorgará al vencedor una plaza en la fase de playing. Este sistema contará con cinco rondas al mejor de uno donde los ganadores de la primera ronda se enfrentarán entre ellos al igual que los equipos perdedores. Esto se repetirá en cada ronda hasta que alcancen las tres victorias para clasificar o las tres derrotas para quedar fuera. De esta forma, se elegirán a los ocho equipos que participarán en la ya conocida fase eliminatoria. Eso es todo por ahora y no olviden seguirnos en todas las redes sociales y en laulisports.com para estar al día con las novedades y también los horarios de las competencias. Yo soy Lau, nos vemos en Closura. Closura. ¡Gracias! Chau! Chau! Gracias.